Un día donde todos creo que estamos en esta tarea que nos gusta tanto, necesitamos de esta caricia que nos da que la sociedad recuerde el Día del Periodista como un refugio de la verdad, ¿no? Entonces, de la verdad que cada uno de nosotros tiene y que la aporta. Yo creo que es un llamado también a nuestra responsabilidad de lo que tenemos que emitir pensamientos sociales todos los días, ¿no? Para que realmente tratemos de, por lo menos, intentar ser lo más objetivo posible. La objetividad por sí misma no existe, pero nosotros que somos subjetivos, una tendencia a la objetividad es lo que yo les deseo y los felicito a todos en sus días y muy contentos de pertenecer en Marcos Juárez a una comunidad como el periodismo que tiene Marcos Juárez. Es el recuerdo de las figuras del primer periodista que hemos tenido en el país, que fue Mariano Moreno, a quien debemos con la Gaceta de Buenos Aires, allá en 1810, el primer periódico de Buenos Aires. Nuestro es el trabajo diario de cada día, tratando de refrender lo que pasa en Marcos Juárez y la región. Eso es lo que hacemos todos los días nosotros y que tratamos de llevar la información hacia la población de alguna manera para que tengan una información veraz. Es un día muy especial para nosotros siempre, yo hace casi 16, 17 años que me desarrollo en esta profesión y la verdad que es muy satisfactorio recibir saludos, mensajes, el reconocimiento que uno consigue a diario y la posibilidad también de continuar trabajando, más allá de algunos inconvenientes que he tenido en el último tiempo, en otro medio donde he trabajado, pero la posibilidad de tener mi medio aquí en la ciudad, en la región y poder desarrollarme también en esta profesión, así que muy feliz y muy contento en ese sentido. La verdad que como día, celebrarlo como obviamente un mimo para quienes ejercemos esta profesión y qué poder decir más que ejercerla con responsabilidad y pasión, de no hacer un periodismo solamente de escritorio, sino también salir a la calle y estar en contacto con la gente y con sus problemáticas y ejercerlo con mucho compromiso, porque quizás a veces los juicios de valor o las opiniones que emitimos deben ser emitidas con responsabilidad, porque muchas veces puede tener impacto aquello que decimos. Así que ejercerlo con mucha responsabilidad, pasión y compromiso ante todo, ante los problemas de la gente y de la sociedad. Bueno, Maxi, muchas gracias antes que nada. Y bueno, la verdad que muy orgulloso de estar trabajando de esto, de lo que a uno le gusta, poder vivir además de eso, de esto. Y bueno, la buena convivencia también que hay con usted y con todos los medios de Marco Juárez y los medios de la región para todos los días hacer periodismo y llevarle a la gente la información. Y bueno, recién veía a través de las redes sociales algo que me ha emocionado, que es una foto de Julio Belén en su época. Y bueno, yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no es cierto? Así que bueno, un saludo a toda la familia Belén, que fue una de las primeras radios que hubo en Marco Juárez. Y bueno, recordarlo así, al periodismo, ¿no? Trabajando día a día y estando conviviendo con usted y con todos los medios como lo hacemos a diario, de la mejor manera y siempre con la información. Saludos para todos. Mensaje que sigan apoyando, por lo menos al periodismo local, creo que lo que se hace, se hace con mucho esfuerzo. Y si bien se está viviendo un gran momento en lo económico, creo que es valorable lo que se hace a través de los medios. Y bueno, creo que deberían seguir apoyando y apostando por nuestro periodismo, que no tiene nada que envidiarle a los demás. Por supuesto que uno, muchas gracias Maxi, uno desarrolla el periodismo sin serlo, porque tiene la posibilidad de entrevistarse con la gente, de dar una opinión, de estar. Ahora se le llama comunicadores sociales. Y bueno, es parte también del periodismo, que tiene que ver mucho con la democracia de los pueblos, el periodismo. Porque te marca, te critica. Lo que no hay que hacer es avasallar al invitado, al entrevistado, ni tampoco azotarlo. Es mi criterio, ¿no? Muchas gracias por tenerme en cuenta.